Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Psylocke trascendida con su nuevo uniforme de Capitán Britannia Creo que se llama así, así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video Y antes de proseguir, le quiero enviar un gran saludo a Danny, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la siguiente review Tenemos por aquí 44 de recarga, 75 de todos los ataques, 41 físico, 24 de energía y 4% de perforación Tenemos por aquí a Capitán Britannia, que es el nuevo uniforme, ya no es Ailo, ahora es Capitán Britannia Esta trascendida, tenemos 40.508 de ataque de energía, puesto 1.606 a nivel mundial Tenemos velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa y recarga al máximo Es detonante, mutante, mujer superhéroe, instinto de orden, tenemos mente y tenemos agilidad Tenemos todo el equipo de personaje en 25 como debe de ser Por aquí tenemos índice crítico, el tema de las habilidades La habilidad 6 tiene daño de quemadura, daño de sangrado, incapacitación, reducir defensa Si a nosotros nos incrementa la probabilidad de crítico, el daño crítico, ignorar esquiva, nos da invencible, eliminamos merma Aquí está, lo bonito, acumulamos el 10% del daño auténtico infligido a los enemigos El 0.8% que es bastante sabroso Tenemos por aquí, a diferencia, no sé qué video van a ver primero Pero a diferencia de nuestro amigo siniestro que no tiene acumulación del daño Pues bueno, el potencial trascendido de Psylocke, pues aquí tiene lo mejor Tenemos la pasiva, aumenta el daño crítico, probabilidad de crítico y aumenta el daño mental La habilidad número 1 no hace nada La habilidad número 2 tiene reducción de resistencia mental La habilidad número 3 nos podemos mover cuando la utilicemos Nos da 16% de recuperación de vida La habilidad número 4 tiene reducción de resistencia mental y nos mejora todos los ataques en 35% La habilidad número 5 inflinge daño de desangrado, tiene hechizo y control mental y parálisis WTF con esta morra, aparte aumenta el daño básico Es que si por alguien es inmune a control mental, pues tiene parálisis Y si alguien tiene inmunidad, parálisis y control mental, se meten hechizos Qué cosa tan rara Tenemos la pasiva, se aplica a ti y aumenta la resistencia mental Resistente al control mental y tenemos inmunidad a romper guardia El liderazgo es una basura todavía Puesto tipo 3, tenemos fuerza de Hulk cabreado Todos los ISOs despertados No tenemos artefacto Un CTP de energía bastante sabrosongo Y tenemos el uniforme, el mítico ¿Qué uniformes pide? Pide el uniforme del soldado El uniforme de Corpus, que por algún motivo tenemos ataque físico El uniforme de Luke Cage El uniforme de Hulk Immortal Y el uniforme del Profesor X Cambia los efectos De la habilidad inmunidad psiónica Potencia desatada Y a nosotros nos incrementa la vida La ignorar de esquiva Y el daño de la habilidad aumenta Y el adicional Vamos a darle las pruebas Más o menos me hace una rotación A ver cómo funciona A ver, la rotación de Zylon que está media extraña Lo que me puedo acordar O sea, es usar la habilidad 6 cancelar Luego la 4 Y luego la 5 Pero como es TP de energía En realidad Lo mismo que con Mr. Siniestro La aplicación del Proc va a estar muy rara Entonces pues bueno Vamos a hacer esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Está mal Me tuve que esperar unos segundos más Con la habilidad número 4 Para que pegue más veces Pero pues es que es lo que Se puede hacer aquí La habilidad número 3 creo que es la que no recuperaba Pues bueno Defensivamente si se dieron cuenta Es muy buena Literalmente revivimos la muerte También estoy viendo que Puede ser un poco molesto El tema de que nuestro querido amigo El enano Se mueva un poquito Y el tema de la ¿Cómo se llama? El tema de la Se me fue Ah, del hechizo y del control mental Solamente se ha válido con la habilidad número 5 Entonces Al menos con este tipo de jefes Pues si Si afecta Ya con los otros Con Null y con Mephisto Lo único que va a beneficiarnos Es la activación del Proc Entonces como ya estamos exactamente a nada De hacer el cambio Vamos a usar esto por aquí Vamos a dejar que golpee Me cortó La inspiración de un remolino Quiero hacer que haga el cambio de fase Porque luego voy a usar la habilidad Y se va a ir a la La habilidad Pero con el hechizo Tampoco vamos a hacer el cambio de fase Y hacer el cambio de fase Enano Enano Chocorrol Es que con el hechizo No va a hacer el cambio de fase Y lo va a hacer cuando usa la habilidad Número 6 Vamos a ver si aquí ya lo hace O ya lo hizo ¿No? O sea ¿Por qué estoy esperando que haya el cambio de fase Si ya lo hizo? Qué mal estoy Creo que ya lo hizo Yo perdiendo el tiempo Esperando Porque según yo no he hecho el cambio de fase Pero es que ya lo hizo Pero bueno Una fase 79 Con Un poco potenciado Aquí si estoy un poco potenciado Porque ya estoy en una fase bastante alta Normalmente no los pongo potenciados Pero bueno Aprovechando que estoy en una fase 79 Pues bueno Y aparte el enanito Pues Tiene su dificultad La fase 79 Se la hizo Bastante sencilla Diría yo Según yo Si es ataque De energía Déjenme verificar Vamos a probar Anul Fase 9 Y antes de que me digan WTF dragón ¿Por qué está la mole aquí? Porque tiene STP Percepción La pasiva de la mole Nomás nos incrementa El tema defensivo No nos incrementa Absolutamente nada más Y pues tenemos El tema de Percepción Que si bien Terminas activando Los procs Igual de horrible que yo Pues eso No No O sea Se activó el proc Hasta el final De la habilidad Que horrible Es que si me ganó Un poquito el proc La verdad Las cosas como son Pero bueno La verdad es que Zilog tiene un daño Bastante bueno O sea Es que Zilog Ese Esa es la ventaja De Zilog O sea Siempre ha hecho daño Zilog Estamos en una fase 9 Y parece que estamos En un paseo En el parque Entonces La verdad es que Es muy bonito Y muy precioso El daño Que hace Zilog Aunque bueno Es que es una fase 9 Y Hay que apurarnos Un poco De hecho La habilidad número 4 En realidad No sé Siento yo Que la tengo Que dejar Funcionar Un momento más El detalle Es el CTP ¿Y por qué? Porque el CTP Es de energía Y es de un uso Entonces Si el proc Se activa mal Pues literalmente Toda la demás Rotación de habilidades Que vas a tirar Se van a activar mal Y pues eso También A lo mismo Es que no sé Si van a ver Primero este video El de Mr. Siniestro Pero igual que Mr. Siniestro Zilog Se recomienda llevar Con CTP De justiciero Porque tienen Habilidades de daño mental Mira a mí me dijo Daniel Que él se pasó Esta fase Yo quiero ver Si con mis Dedos que le faltan Manos Me lo puedo pasar también O no me lo voy a poder pasar Vean Hasta cuando cae en el piso Debería de cancelarla El detalle es eso Que luego el proc dice Ay amigo Ay amigo Me voy a activar Y te voy a joder todo Entonces Por eso mejor Tratar de cortarlo Pero es que Si cortas la habilidad En realidad Pierdes mucha animación De la 4 Y pues la verdad Es que es mucha Desventaja Y es muy triste De la vida Entonces Pues de momento Pues nos quedan 2 minutos 40 En una fase 9 Sin potenciador De tier 2 Eso si lo quiero recalcar Porque la mole Obviamente no Es potencia de tier 2 Ni nada Ya nadie Me aturdieron Y me corto el proc Eso es lo que les digo O sea es un Estos CTPs De Son Una cosa Bastante horrenda O sea en si no En si no En si los de energía Están hechos Para los personajes Que de un hit Hacen un chingo De daño Y que la rotación Es fácil de cazar Estilo piedra Por impacto en cadena No aumenta el daño Por Aumenta el daño No sé No me acuerdo Que bonificación Da el CTP Justiciero Que siempre Entonces Pues super bien La verdad Tema de vida Un poco fatal Tema de vida Un poco fatal Ay amigo Ay amigo ¿Por qué te has movido? No sé si me lo voy a poder pasar Pues que es una fase 9 Y sin potenciadores de tier 2 Y por qué no metí ninguno Que no tiene potenciadores de tier 2 Daniel Está raro O sea si tiene Pero Tiene a medianoche Y tiene a la mole Según yo De lo que vi Nomás Mira Por ejemplo Y el proc se activó mal Ya por eso no me lo voy a poder pasar Creo A no ser de que ahorita Se haga la 3926 Y se pase En 30 segundos Que lo dudo mucho Otra vez No Ya está Ya está Finiquitado Se acabó Mal Horrible Espantoso el proc De verdad De verdad el proc Me la voy a jugar aquí Nivel Más 64 Super Saiyajin Voy a ver Si le puedo bajar En las barras de vida A ver A ver Nivel Super Saiyajin Nada 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 Muerte A Sidelog Que mal Que mal Ok Pues vamos a darle Contra el Mephis Cara de loco Aquí si le bajé las fases La verdad No se los voy a negar Creo que Es que Lastimosamente El tema del CTP Si jode un poco Lo que viene siendo La rotación de Psylocke Porque si tuviéramos De justiciero La verdad es que Sería otra cosa mariposa Mariposa mental Otra cosa mariposa Jijijajajaja Entonces Pues si Me voy a quedar Con las ganas De probarla Con CTP De justiciero Me imagino Que el cambio Debe ser Extremadamente Potente Pero Pues bueno En este caso Tocó Energía Si la pueden probar Con justiciero Créanme Que el cambio Va a ser muy bueno A beneficio Y Por lo que Estoy Tratando De experimentar Creo que Lo mejor Va a ser Utilizar la habilidad 6 Y cancelarla Por la 5 Porque Tiene un pequeño Delay En activar La habilidad Entonces Puede ser Que con este CTP Te consuma La rotación La habilidad Número 4 Creo O sea Es que También Tengo que admitir Que esta es la tercera Vez que grabo esto Porque el Memo Play Anda muy Crashador hoy O sea Los videos Que ya grabé hoy Anda Crashando Y crashando Como si no hubiera Mañana Entonces Lo que me he podido Encontrar Es que me quedé Callado Porque estaba Queriendo pensar Que iba a decir Si usamos La habilidad 6 Y luego La habilidad Número 5 El proc se activa En la habilidad Número 5 Y si hace daño Pero si Queremos Usar luego La 4 Para ganar La bonificación De aumento De aumento Del daño Ahí Es cuando El pequeño Proctis Dice Ay amigo Me voy a activar Y te jode La rotación Entonces Digo Dato que puede salvarte Si tienes Y vamos a pegarle Ricolina Mental Mefisto Vamos Vean Otra barra De vida Una Fase Número 5 Digo Igual El daño Es bajo Por el tema Del CTP Si tuviéramos El de justiciero Quizá ya estuviera Muerto Pero pues Así pasa Cuando sucede Mis amigos Así pasa Cuando sucede Mis amigos Uff Y hace tanto Que no grababa Tantos videos Que ya lo estoy Resintiendo O sea En plan De que Sale mal Hay que volver A grabar Y luego Sale bien Pues Continúa Grabando La habilidad Número 3 Está muy buena Para escapar Yo creo que Para eso Fue pensada Si no No le vería Sentido De su existencia Para escapar De los golpes De los jefes Y pues Nada No sé Si la voy a ganar O no la voy a ganar Pero lo único Que puedo decir Es que Le falta CTP De justiciero O sea La equipación Está muy bien La cuenta Está muy bien El detalle Ahí es el CTP O sea Imagínate El pequeño El CTP Todo el papel Que tiene O sea Es que Cuando metieron Los CTPs Este juego Es cuando Se empezó A notar La brecha Entre cuando Un personaje Era bueno Y cuando Un personaje Empezó a ser bueno Gracias al CTP Entonces Si Si Los CTP Es El CTP Indicado Para el personaje Mejora Muchísimo Pero niveles Estúpidamente Grandes Entonces Ya saben CTP De justiciero Para Psylocke Y van a ver La diferencia Aquí una fase 5 Si la pudimos pasar Una fase 9 A mi me faltaron Manos Y dedos En los dedos Y pues bueno Dragoncillos Cara de pillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar un gran like Si llegaron hasta acá Dejen Britannia En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y sin nada más Que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Adiosillo